Buenas, mi nombre es Moisés Salguero y en conjunto con Loana Sánchez vamos a presentar la Tecnología de Comunicación Lora One. Este video está hecho para el curso de Teoría de Comunicación y Procesamiento de Señales en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Bueno, inicialmente vamos a hablar acerca de los inventores, entre ellos está Nicolás Orin, Oliver Seller, Francois Sforza, que ellos iniciaron o fundaron lo que es la empresa de Saike. Bueno, cabe aclarar que ellos no fueron los que inventaron técnicamente la Tecnología de Comunicación que utiliza Lora, sino que la implementaron de una forma distinta, que era para la transmisión de datos. Ahora, el método que se utiliza para la Tecnología Lora es el chirrido ensanchado de espectro ensanchado de frecuencia. Ahora, antes este método del chirrido de espectro ensanchado de frecuencia era utilizado en los sonares para la industria marítima y lo que son los radares en la industria de aviación. Este, ellos, posteriormente, después vino la empresa de Syntec y compró la empresa de Cycling. Ahora toda esta tecnología pasa a ser del dominio de Syntec. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de Lora Alliance, que es la organización que se encarga de velar de todos los estándares que tienen que ver con la tecnología Lora One. Ahora, como lo dice, se encarga de promover y dar soporte a la adopción global de los estándares de Lora One y asegurar la interoperabilidad de todos los productos y las tecnologías Lora One. Esta organización fue fundada en el 2015. Ahora, hay que establecer las diferencias entre Lora y Lora One. Bueno, Lora es la tecnología de comunicación que se utiliza. Básicamente, es la modulación por radiofrecuencia que es implementado en la capa física. Ahora, hace uso de la tecnología de modulación de chirrido de espectro ensanchado por frecuencia, que les permite transmisiones a largo alcance y con bajo consumo de potencia. Ahora, Lora One es el protocolo de comunicación y la arquitectura del sistema para la red. En Lora One se trata todo lo que es la subcapa de Media Access Control, la subcapa MAC, y la capa de aplicación del protocolo Lora. Ahora, vamos a hablarle un poco acerca de la arquitectura de red Lora One. Básicamente, estos son los elementos que incluye una red Lora One, que son los end nodes o los dispositivos finales, que pueden ser sensores o actuadores que envían mensajes modulados de forma inalámbrica hacia los puertos de enlace, que son los gateways. Ahora, esta comunicación que se establece es semiduplex y mediante el protocolo ALUA. Ahora, ¿qué significa que es semiduplex? Bueno, que a través del mismo canal se puede recibir o enviar información, pero no de forma simultánea, sino que es uno a la vez, o se recibe o se transmite. Ahora, los gateways o los puertos de enlace son los que reciben el mensaje de los dispositivos finales y los reenvían al servidor de red. Estos puertos de enlace se conectan al servidor de red mediante redes de retorno. Luego está el servidor de red. El servidor de red administra todo lo que está relacionado con los gateways, los dispositivos finales, las aplicaciones y usuarios en toda la red Lora One. Y tiene algunas características vacilonas, como por ejemplo, algunas de ellas son la validación de la autenticidad de los dispositivos finales y la integridad de los mensajes. Luego está la deduplicación de mensajes de enlace ascendente. Esto es un proceso que elimina todas las copias excesivas de los datos y reduce significativamente los requisitos de capacidad de almacenamiento. Ahora, luego están los servidores de aplicación. El servidor de aplicación procesa todos los mensajes de datos específicos de la aplicación recibidos del dispositivo final. Y también se incluye otro, un servidor de unión, que se incluyó en la versión 1.1 de Lora One. El servidor de unión lo que hace es activar de forma segura la comunicación de los dispositivos. Entonces, estos almacenan claves de raíz y generan claves de sesión. Entonces, cuando un dispositivo final quiere establecer una comunicación, como por ejemplo, con un servidor de red, primero necesitan enviarle una solicitud al servidor de unión. Luego, el servidor de unión genera claves, claves de sesión que son transferidas a claves de sesión de red y claves de sesión de aplicación, que van dirigidas directamente al servidor de red y al servidor de aplicación. Ahora le vamos a hablar un poco de la demodulación. Bueno, en este caso, la forma de la onda es una frecuencia que va variando con el tiempo. Eso se conoce como chirr o chirrido. El hecho de que una onda aumente o disminuya su frecuencia en el tiempo. Entonces, esa es la forma de modular y desmodular con esta técnica de chirping y de chirping. Entonces, un upchirr es una onda que va variando su frecuencia, aumentándola con el tiempo. En el primer gráfico se observa una gráfica de tiempo versus frecuencia y se observa cómo la frecuencia aumenta. Y esto se ve como una función lineal ascendente. Y en la segunda gráfica se ve un downchirr que sería en el caso en el que la frecuencia es alta y disminuye con el tiempo. Entonces, ahí la frecuencia graficada con respecto al tiempo se vería como una función lineal descendiente. Esto, para hacer una modulación, se requiere que haya algún tipo de signo, digámoslo así. Entonces, Luana va a explicar un poco sobre estos signos. Ok. Entonces, dentro de las expresiones matemáticas de modulación están las siguientes. Bueno, primero, quiero que tengan una idea de un bloque transmisor y un bloque receptor. El bloque transmisor se va a encargar de enviar los símbolos o códigos al bloque receptor. Este bloque receptor va a recibir estos símbolos y los va a codificar, va a codificar estos símbolos y para decodificar el mensaje como tal. Ahora, la primera expresión que depende de SF, SF es el factor de esparcimiento, corresponde a la cantidad de símbolos que se pueden transmitir. Ahora, como esta expresión depende del factor de esparcimiento, el factor de esparcimiento es la tasa de los chirridos. Es también, de esto depende la velocidad de transmisión de los datos. Ahora, abajo se puede ver la expresión matemática que tiene cada uno de esos símbolos. ¿Qué tienen esta forma? Por ejemplo, este va a corresponder a un símbolo que el receptor va a tener que codificar. Esto corresponde al símbolo 64. Este que está aquí, dividido por estas rayas, corresponde al símbolo 32. Y este que está aquí, corresponde al símbolo 95. Ahora, matemáticamente, esta expresión depende de un TS. El TS es, como se ve aquí, el periodo del símbolo. Este va a ser el TS, el periodo total que tiene ese símbolo. Ahora, el T corresponde al tiempo de muestreo, o sea, la cantidad de muestras que posee cada uno de esos símbolos. Luego, la expresión en azul va a significar la frecuencia de inicio del símbolo. Entonces, esta que está aquí va a ser la frecuencia en la cual va a iniciar ese símbolo. La expresión en rojo, o el valor de K, es el factor que aumenta la frecuencia instantánea con cada muestra del símbolo. Entonces, por eso se observa que es de forma creciente. Entonces, como la frecuencia instantánea va aumentando, entonces ese K es el factor que permite ese aumento. Ahora, el módulo es el que se va a encargar de generar una discontinuidad en el símbolo, porque va a devolver a la frecuencia mínima del símbolo como tal, y posteriormente, después de esto, va a seguir en aumento hasta terminar en la frecuencia inicial, como se puede ver acá. Esta discontinuidad que ven acá es generada por ese módulo, luego va aumentando su frecuencia instantánea por el factor K y termina en la frecuencia inicial. Ahora, dependiendo del factor de esparcimiento, este factor de esparcimiento solo puede tener cantidades discretas definidas, que puede ser 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, un ejemplo de esto podría ser que si el factor de esparcimiento es 7, entonces se tiene un S o una cantidad de símbolos de 128, con 7 bits cada símbolo. Ahora, bueno, esto puede tener dos problemas importantes. El primero es que al enviar este mensaje como tal, así al receptor, puede que el receptor esté desalineado de cierta forma. Entonces, no va a decodificar ese mensaje de forma correcta. Entonces, para solucionar esto, lo que hacen es que en el mensaje de formato que se envía al receptor, este requiere de un preámbulo. Este preámbulo es el mismo símbolo repetido varias veces, como este que está acá. El símbolo 0 repetido varias veces. ¿Qué va a pasar? Que si el receptor está desalineado, entonces este valor no lo va a recibir como un 0, sino que lo va a recibir como un símbolo cualquiera. Pero el receptor va a ver que le va a recibir ese símbolo cualquiera repetido varias veces. Entonces, al ser repetido varias veces, el receptor lo va a tomar como la cantidad de muestras que debe desfasarse para poder decodificar el mensaje de la forma correcta. El mensaje es lo que viene posterior al preámbulo. Ahora, para la demodulación, se tiene la primera expresión que está por acá. Esta parte depende, lo que implica es el mensaje recibido. Y esta parte de acá es una copia local. Ahora, hay que tener el receptor de esta forma. El receptor va a tener una cantidad de copias locales, va a tener todas las copias locales de todos los símbolos. Entonces, cuando le viene un símbolo, el receptor lo que hace es hacer una comparación del símbolo recibido con cada copia local y ver cuál se le parece más para poder codificarlo. Ahora, se puede observar que esta copia local es el conjugado de lo que se vio anteriormente en la modulación. Eso no genera muchas complicaciones debido a que, como se vio anteriormente, el conjugado de un up chirp es un down chirp. Entonces, se expresa de forma muy sencilla. Ahora, matemáticamente, en la expresión matemática lo que va a cambiar es un menos. Ahora, esto genera un problema debido a que realizar una comparación del símbolo recibido con cada copia local demanda o requiere de mucha capacidad del hardware. Entonces, lo que hace la tecnología Lora es realizar un truco matemático. ¿Y cuál es ese truco matemático? Entonces, es sumar y restar el valor de K. Que matemáticamente no cambia nada, pero sí permite expresar de una forma diferente o reorganizar los datos. Ahora, reorganizando los datos, tenemos esta primera expresión que está por acá. Esta primera expresión corresponde a un down chirp base como de los que se vio al inicio. Eso es lo que es esta expresión de acá. Ahora, lo que se va a hacer es que el mensaje o el símbolo recibido se va a multiplicar por un down chirp y esto se va a conocer como de chirping. Ahora, toda esta expresión exponencial que está por acá, los valores de K se van a eliminar. Al eliminarse los valores de K, hay que recordar que el K era el aumento instantáneo de la frecuencia con cada muestra que ya no va a estar presente en esta ecuación. Entonces, esto lo que matemáticamente significa es que van a ser ondas, ondas cenozoidales puras, que no van a variar en la frecuencia, simplemente que todos los símbolos que se tenían ahora van a tener una frecuencia definida. Entonces, esto simplifica mucho las cosas porque ahora solo requerimos de una transformada rápida de Fourier para poder hacer la demodulación. Entonces, el mensaje o el símbolo que se recibe se multiplica por un down chirp y luego se multiplica por una transformada rápida de Fourier. Que gráficamente es lo que se ve acá. Toda esa expresión anteriormente se le llama correlación y esa correlación es lo que se puede ver acá. Por ejemplo, para un factor de esparcimiento de 6, se puede ver que el símbolo que se decodificó es este que está por acá. Ahora, en cuanto al modelo de capas de LoRaWAN, se tiene esta jerarquía. Básicamente se basa en lo que es la capa física y la capa de enlaces de datos. Primero, hay que establecer que para la tecnología LoRaWAN no necesita de una banda de radiofrecuencias específicas o una licencia para esto, sino que no tiene licencia. Entonces, para transmitir, para utilizar las radiofrecuencias sin pagar derechos de transmisión. Entonces, lo que pasa es que LoRaWAN es una tecnología de largo alcance y esto está regulado dependiendo de cada país. Entonces, por ejemplo, en esta tabla se ve que para Europa el término o el nombre común es EU868 que permite las frecuencias del rango de 863 MHz a 870 MHz y así como otras que están por acá. Ahora, para Costa Rica, en el caso de Costa Rica, se permite de un rango de frecuencias de 433.5 MHz a 434.79 MHz o otro rango también válido es de 920.5 a 928 MHz. Ahora, la capa física fue todo lo que se explicó anteriormente acerca de la modulación LoRaWAN. En la capa de enlaces de datos se tiene la comunicación entre los dispositivos finales hacia los servidores de red. Entonces, se tienen diferentes clases de dispositivos finales. Están la clase A, la clase B y la clase C. Los dispositivos de clase B y clase C contienen las funcionalidades de la clase A pero más otras características por ahí. Ahora, los dispositivos de clase A establecen una comunicación con un servidor de red. Entonces, ellos transmiten el mensaje y posteriormente a esto abren dos ventanas de recepción. Y se puede tener un mensaje de recibido en la primera ventana o en la segunda ventana. Pero no en ambas. No se puede tener un mensaje de recibido en ambas ventanas. Tiene que ser o en una o en la otra. En la clase B necesita de un tiempo o se abren las mismas ventanas después de transmitir el mensaje pero de forma programada. Entonces, en un periodo de tiempo determinado se pueden abrir diferentes o una cantidad diferente de ventanas de recepción. No necesariamente tienen que ser dos. Después, en la clase C, cuando se envía el mensaje, la ventana de recepción que se abre es de forma continua. Es decir, que el dispositivo espera un mensaje de recepción o un mensaje de recibido hasta que reciba el mensaje de recibido o hasta que envíe otro mensaje. Ahora, en cuanto a la encapsulación de datos, bueno, este es el formato del mensaje de enlace ascendente. Un enlace ascendente es una comunicación de un dispositivo final con un servidor de red. Entonces, el formato va a tener un preámbulo, un encabezado de la capa física, un encabezado físico, un encabezado físico de CRC que esto es para controlar la integridad del mensaje y una carga útil física. Ahora, esta carga útil física se va a dividir en un encabezado de MAC que solo va a tener un byte, después va a tener la carga útil MAC, que eso va a depender de las funcionalidades que se tengan y va a tener cuatro bytes destinados para el control de la integridad del mensaje. Ahora, anteriormente se había hablado del factor de esparcimiento que de este dependía la velocidad de transmisión de los datos, sin embargo, no solo eso modifica el factor de esparcimiento, sino que también modifica la distancia a la que puede o el alcance que puede tener esta tecnología de comunicación y la latencia. Entonces, conforme se aumenta el factor de esparcimiento, se va a tener una velocidad de transmisión de datos menor. Si el factor de esparcimiento aumenta, entonces también se tendrá un mayor alcance en cuanto a distancia. Y la latencia va a aumentar, o sea, el periodo de tiempo que dure de una comunicación va a ser mayor. En cuanto a las aplicaciones, se refiere, tenemos aplicaciones, por ejemplo, en el área de la agricultura. En este caso, por ejemplo, está el monitoreo del ganado. En el monitoreo del ganado se pueden monitorear variables como la temperatura, la ubicación o la productividad del ganado. Esto para tener una mayor eficiencia, por ejemplo, para que el ganado no se enferme, para que el ganado no se escape, por ejemplo. Otras aplicaciones, entre ellas están los edificios inteligentes. En este caso, se pueden bloquear ciertos accesos, por ejemplo, a personas, a algún lugar donde no se les es permitido o que no hayan intrusos, por ejemplo, en los edificios, personas que vayan a meterse a hacer algún daño o robar. También se pueden predecir fallas en algunos edificios y evitar accidentes. Otra de las aplicaciones es las ciudades inteligentes, por ejemplo, que está en la siguiente diapositiva. En este caso, se habla sobre la iluminación y la eficiencia de la iluminación, por ejemplo. En parques, donde recurre mucha gente, se puede poner iluminación más intensa, mientras en lugares donde no recurre tanta gente o no hay tanto tránsito de vehículos, se puede poner menos iluminación o controlar periodos de iluminación, inclusive. Y la última aplicación que vamos a mencionar es el monitoreo de suministros. Por ejemplo, en la industria inteligente están las industrias delgadas, del agua, de aceite o las industrias petroleras. En este caso, se pueden monitorear variables como la presión o el caudal, algún voltaje o flujo en diversos procesos. En este caso, se monitorean variables no instantáneas. Es decir, se pueden monitorear un par de veces al día porque con esta tecnología no es posible monitorear cosas de forma instantánea o controlar variables de forma instantánea. No como en el caso del control automático que se controlan variables de forma instantánea para así realizar procesos de control muy rápidos. En este caso, las variables se monitorean de forma más paulatina, con un periodo más lento. Además de esto, vamos a hacer una demostración. Es un pequeño video. En este video, antes de presentarlo, quiero decir que lo que buscamos es demostrar que el factor de esparcimiento afecta significativamente en la exactitud de lo que se... Voy a hacer una pequeña demostración. Entonces, lo que vamos a variar en este caso es el factor de esparcimiento que es una variable en este programa y además de eso, vamos a tener una frecuencia de muestreo, un ancho de banda, por ejemplo, y una cantidad de muestras. Se realiza una cierta cantidad de muestras para encontrar la cantidad de aciertos y fallas que tuvo el programa. De esta manera se encuentra la exactitud o el error, mejor dicho, del programa. ¿Cuántas veces falló? Entonces, por eso se toma una cierta cantidad de muestras diferentes, una cierta cantidad de ciclos que corre este programa para ver la cantidad de aciertos que tiene. Vamos a ver el video. Bueno, voy a hacer una pequeña demostración para la presentación. En este caso, vamos a poner un factor de esparcimiento de 7 y un número de 30. En este caso, vamos a dejar las otras variables iguales, el ruido, el número de ciclos. Voy a disminuirlo a 1000 para que el video no quede tan largo. Lo que se quiere demostrar acá es que cuando el SF aumenta la correlación con otros números que no sean el número que andamos buscando y el error disminuye. Entonces, por ejemplo, con un SF de 7 en este caso, tenemos una correlación alta en muchos valores sin embargo, el máximo está en el punto que andamos buscando y tenemos un error de 3,4%. Si vemos esto comparado con 9, por ejemplo, hay un cambio significativo en el error. Entonces, por ejemplo, acá se ve que la correlación con otros números que no son los que andamos usando es muy pequeña y el error disminuye significativamente. Acá ya es 0. En la vida real probablemente no sea 0, pero el hecho de que acá se le añade poco ruido a la señal modulada probablemente sea un factor importante. Sin embargo, se puede observar que con respecto al SF, conforme se disminuye, voy a poner un 12 acá para que se observe la correlación, cómo cambia. Si observan la correlación acá es prácticamente 0 en todo el espectro. Entonces, esto evidencia que con respecto al factor de esparcimiento, la correlación que se tiene errónea con respecto a otros números o más bien esa generación del error disminuye significativamente acá. El error es obviamente 0 porque no hay ninguna ningún acierto que fuera falso. Sería eso. Muchas gracias. Algo importante por mencionar es que la gráfica de correlación que se mostró en el video es la gráfica de correlación del último ciclo que se corrió. No de todos sino solo del último. Entonces, probablemente hayan variaciones y diferencias en las demás obviamente. Pero esa fue solo la del último ciclo. Entonces, como se observa el factor de esparcimiento es un factor muy importante en cuánto error se vaya a tener al modular y demodular la señal. Como se observó en este caso hay un ruido controlado, es decir, había un ruido pequeño, pero en la vida real puede que el ruido varíe bastante. Bueno, finalmente lo que vamos a hacer es un resumen de un análisis de los resultados, perdón. Nosotros hicimos un análisis de resultados, hicimos, por ejemplo, para el signo o el símbolo 40, pusimos un SF de 7 y luego uno de 9 y uno de 11 si no estoy mal. en el caso del de 7 lo que obtuvimos fue un error de 3% y como se puede ver la correlación es muy alta para otros valores que no son el 40 que es el símbolo que estábamos buscando y por eso fue que se generó un error alto en algunas ocasiones el máximo valor de correlación no era 40 sino otro. Luego hicimos lo mismo con el mismo 40 pero para un factor de esparcimiento de 9 tuvimos un error de 1 en este caso. y si lo vemos finalmente hicimos exactamente lo mismo pero para un factor de esparcimiento de 12 y en ese caso el error fue de 0%. Entonces acá se evidencia claramente que el factor de esparcimiento es un factor muy importante con respecto a la cantidad de error que querramos tener. Igualmente influyen otras variables en nuestro sistema probablemente no siempre vamos a tener un factor de esparcimiento alto o no siempre queremos tener un factor de esparcimiento alto pero es importante saber que conforme este se aumenta el error disminuye. Y bueno finalmente vamos a hacer un pequeño resumen de lo que encontramos o lo que explicamos en esta presentación. Primero que nada se evidenció la importancia que tiene la tecnología Lora One que es una tecnología emergente en algunas aplicaciones como lo es la industria agrícola la industria del petróleo del gas del agua por ejemplo de hecho en el caso del agua encontramos una aplicación que se realizó en Costa Rica por un estudiante del tecnológico que hizo su proyecto de graduación con tecnología Lora One además de eso se demostró y se analizó matemáticamente la modulación y demodulación conocida como Frequency Chirpshift King que es el caso de Lora One el tipo de modulación que se utiliza se estudió la historia de la tecnología y las aplicaciones en las que se aplica esta tecnología y además se demostró que la tecnología es una tecnología de alta innovación y está en el auge de las tecnologías de comunicación modernas es decir no precisamente va a cambiar otras tecnologías o a quitar otras tecnologías para imponerse ellas sino que el campo de aplicación es muy amplio y está emergiendo en algunas áreas donde no se había podido tener algún control o análisis de los datos como la agricultura o el petróleo y demás o el agua por ejemplo muchísimas gracias por ver este video y agradecemos su tiempo bueno de hecho antes de finalizar quiero mencionar que tenemos un pdf de la investigación por si quieren ir a ver leer un poco más y además de eso hicimos un video que está aquí en la bibliografía por si quieren observar más sobre el algoritmo que utilizamos y sobre los resultados que obtuvimos muchas gracias gracias Gracias.